La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Presenta hoy Alonso Reyes su cuarto informe de actividades en el Palacio de Convenciones. Gastos de la toma de Zacatecas generan inquietudes en los zacatecanos. Interponen denuncia contra coordinador de la CEDUSAC por presunto peculado. Podría haber dudas de la legalidad del informe del rector, afirma Antonio Guzmán. Miles de perradistas salieron este domingo a las urnas para elegir a sus consejeros locales. Liberan a 15 miembros de autodefensas detenidos en 2013 en Michoacán. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. Gracias por ver el video.